Sigo la recorrida, ¿no? Estuviste a punto de ganar la Copa Libertadores. Sí. Te faltó muy poquito, pero te enfrentaste a un equipo tremendo. Claro, el cruceiro del año 97, ¿no? Aquel equipo de Cristal, debo reconocer que fue un equipo que se armó en procesos anteriores al mío. El proceso que dirigió Oblita, que fue el entrenador de Cristal. Yo en realidad relevé a un entrenador brasileño que estuvo después de Oblita. Pero Oblita fue el que armó ese grupo. Y yo traté de darle mi impronta y de tratar de, de alguna manera, de complementar lo que entendía que había que hacer para llevar a ese equipo al mejor plano internacional. Y fue un gran equipo. Fue un gran equipo. Un gran equipo que jugó los 14 partidos que hay que jugar para llegar a la final de la Copa Libertadores. No contra equipos menores. De los 14 partidos, Cristal jugó 10 de ellos contra equipos brasileños y argentinos. No es normal que juegues tantos partidos contra rivales del fuste que jugó Cristal. Y pasó. Y pasó. Y llegó a jugar esas finales con un equipo brasileño que sin duda tenía un poderío deportivo superior, pero en el que Cristal fue muy digno. Y pagó el precio, pagó el precio de haber perdido. En la semifinal con Racing, en el segundo partido que ganó Cristal 4 a 1 en Lima. Solano es el cuarto gol de Sporting Cristal. Sporting Cristal 4, Racing 1 en 28 minutos. Perdió a sus dos laderos, a sus dos veloces por los costados, que eran un chico amoaco, chico africano, y a Rivera. Que eran, desde el punto de vista de la apertura del juego por las bandas, nuestras grandes armas. Perdimos por expulsión esos dos jugadores y jugamos disminuidos el primer partido con Cruzeiro. Con Toro también, con mi amigo Toro. ¿Con el árbitro? Sí, mi amigo Toro. Que si me está viendo en Colombia le mando saludos porque le dio una linda manito a Cruzeiro, ¿no? Pero estoy muy feliz de lo que se hizo con ese equipo, porque de alguna manera era llegar con un equipo imprevisto a una final que te da el orgullo de haberla podido jugar, ¿no? Y tenemos jugadores que empezaron a creer que son capaces. Gracias a Dios hemos podido transmitirles eso. De que son capaces de ganar acá y de visitante. Y me parece que eso le hace bien al fútbol peruano. Pero hay una deuda, el fútbol peruano tiene una deuda. Y es que esto no se sostiene si no se trabaja desde las divisiones menores como hay que trabajar. Si no se hacen procesos un poco más largos, apuntando a cosas más a largo plazo. Si esta generación de jugadores se termina, de vuelta el fútbol peruano va a tener problemas.